No sé qué te pasa, cuando me amasas te quieres algo más Sin comprenderme claro, no soy una máquina No me necesito, no me acceso una necesidad Pero no es programable, no soy una máquina Como todo humano yo, tengo mil limitaciones Yo no soy una máquina, que funciona como un botón Yo no soy una máquina, soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Yo no soy una máquina, soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático No me necesito, no me necesito, no me necesito No me necesito, no me necesito, no soy una máquina No pienses que no te quiero, mi amor es puro y sincero No vas a dudar, es que en cada cual, si es simultáneo el amor No sé si es inexperiencia, pues no me no es potencia No me necesito, no me necesito, no me necesito, no me necesito Soy una máquina, soy automático Soy automático Yo no sé, que no soy el amor es fantástico Pero no soy automático Soy una máquina, soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy una máquina, soy automático No me necesito, no me necesito, no me necesito No me necesito, no me necesito, no me necesito No me necesito, no me necesito, no me necesito No soy una máquina, soy automático No me necesito, no me necesito, no me necesito, no me necesito No me necesito, no me necesito, no me necesito, no me necesito Soy una máquina, soy automático No me necesito, no me necesito, no me necesito Yo soy una maquina, soy automático, si no lo he hecho esta vez, es que no soy automático. Yo soy una maquina, soy automático, si no lo he hecho esta vez, es que no soy automático. Yo soy una maquina, soy automático, si no lo he hecho esta vez, es que no soy automático.